Chiquila, chiquila La gana venerosa y no quiero hacerla en hogar Te voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar La gana venerosa y no quiero hacerla en hogar Toda mi vida y hasta más quisiera Se me quiere que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ven que al engañarme te engañas tú mismo Por tu elegiré Por esas cosas que tú haces conmigo Y olvidar que Dios te dé un castillo Miré Pues mira tú Como te ríes como fueras tú Con esperanza que yo pongo a ti Con todo lo que yo en ti creí Y es lo mejor Que igual a libre si no vas a ser Que nunca querés que siempre quise ser Aunque tan azul no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Y nada más Se van nuestros amigos al descanso Así que con muchas felicidades Vamos a... Nosotros también creo que nos vamos a... Nosotros también creo que nos vamos a... Nosotros también creo que nos vamos a... ¡Vean! Cómo me duele Oh, no, no Los amigos del comillas con la mano arriba, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Hey, hey, hey Hey, 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 hey Bye Bye Jilie Mi corazón se enloquece Y me empieza a malpitar Temos llorar Me emociona, me emociona, no lo puedo controlar Me emociona, me emociona, me emociona y me empieza a despertar Así, me encanta, así, así, así Bidi, bidi, bamba, bidi, bidi, bamba, bidi, bidi, bamba Bidi, bidi, bamba Y repite todo, eh, 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 ya Música 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 ¡Qué agonía! 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 ¡ ¿Sabes de quién estoy hablando? ¿De quién? Esa que es mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Está re chula la vecina, compa Yo le quería decir ¿Qué cosa? Oiga, qué re bonita Que ella se me chiviaba Y me movía la colita Yo le quería decir ¿Qué cosa? Oiga, qué re bonita Que ella se me chiviaba Y me movía la cadera Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Yo la vi la otra vez ¿Dónde? Paradita ahí en la esquina ¿A quién? ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿De quién? Esa que es mi vecinita Esa que es mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Yo le quería decir ¿Qué cosa? Oiga, qué re bonita Que ella se me chiviaba Y me movía la colita Y me movía la cadera Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Vamos a ver, mis amigos del comité Cómo están con ese ánimo ¿Ya almorzaron? ¿Ya? ¿Ya se bañaron? No Ya decía yo que no Algo por acá llega, ¿eh? Algo en ahí Ahí está en el tronco Ahora en la tebala igual Más atrás en la cuecita Todo aquel que no se baña Tiene olor a calcetín Adelante, bala igual Más atrás en la cuecita Todo aquel que no se baña Tiene olor a calcetín Más que, así, así Así no me gusta ver Más que, así, así Así no lo quiero yo Más que, así, así Así no me gusta ver Más que, así, así Así no lo quiero yo Más que, así, así Más que, así, así Tiene olor a calcetín Así, así, así Así no me gusta ver Así, así, así Así no lo quiero yo Así, así, así Así no me gusta ver Así, así, así Así no lo quiero yo Más que, así, así Más que, así Así, así, así No te metas con mi cúcu No te metas con mi cúcu Yo sé que tienes una mujer Para que deje a mi cúcu Si me pongo pantalones Si me volteo de cedera Si me pongo pantalones Como tú y la semana Si quieres puedo mirar Lo que tienes de la gana Pero tú no es poco Te daré una que te pasa No te metas con mi cúcu No te metas con mi cúcu Bella, tú 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 Cúcuco Regojito y suavecito Cúcuco Qué lindo es tu cúcuco Cúcuco Cuando te pones pantalón Cúcuco Se te mira el ombliguito Cúcuco No te metas con mi cúcucu No te metas con mi cúcucu Cúcuco Yo sé que tienes una mujer Cúcuco Así que deje a mi cúcucu Cúcuco Si me pongo pantalones Cúcuco Si me volteo de cera Cúcuco Nunca pasa con mi cúcucu Cúcuco Como tú y la semana Cúcuco Si quieres puedo mirar Cúcuco Claro, qué lindo es tu cúcuco Cúcuco Pero no te metas con mi cúcuco Cúcuco Te daré una cúcucu Cúcuco No te metas con mi cúcu Cúcuco No te metas con mi cúcu Cúcuco Cúcuco Yo sé que tienes una mujer Cúcuco Así que deje a mi cúcu Cúcuco 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 Qué lindo es tu cuaca, tan bella tu cuaca, qué rico es tu cuaca Y ahora reboto por tu. Qué lindo es tu. Qué lindo es tu. Bello, tú, tú. Redondito y supercito. Qué lindo es tu pour. Cuando te pones el pantalón. Y se te mira el hombre grito. Yo te quiero por detrás. Y me acelero más y más y más y más Cazos en el caso de mirar Pero quisiera tocar Ándale no se ama linda Yo quiero una tocajita Te voy a dar una encachillada Ármate mujer que tú no eres loca Soy muy loca Vamos a mí Vamos a bailar la segunda pareja, compadre Vamos a bailar toda la pareja del convite ¿Qué pareja? Ya ganó la rueda, panda Contigo me voy a dar De esta manera, panda Vamos a hacer las razas Voy a dar el ritmo de la tira Si me quita Muévete a mi nera Porque bailando tú le rindas No te quedas Con la pareja Porque mueve tu cadera Mami 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 Baila como Juana la Cubana 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 No viene a la Juana Me quedo acá a las negras y la maña Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo Me tiene que mover y para que cubana Baila como Juana la Cubana Este ritmo cabrón Siente como un jugo de mar Baila como Juana la Cubana Yo lo toqué Yo lo toqué Y hágalo a la Rueda Juana Porque empezó a bailar Esta morena cubana No va a ser la tira Baila como Juana la Cubana Como Juana la Cubana Que se la jura Porque baila en nuestra reina Lo que quieras Pero se puede muever Mami 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 Y baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana Pero con gana Baila como Juana la Cubana Pero Baila la Juana Me quedo acá a las negras de la mañana Baila como Juana la Cubana Para ser la rica Que tiene como ver Igual que Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana Yo quiero ver a mis amigos del comité cómo están con este ánimo Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano A ver si vienen con ganas, eh ¡Sube la manita! ¡Sube la! ¡Sube la manita! ¡Sube la! ¡Sube la manita! ¡Sube la! ¡Sube la! ¡Sube la manita! ¡Sube la! ¡Sube la manita! 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 ¡Sube la manita Yo toqué Ahí nomás dicen los amigos de la primera pareja Por todos los aplausos para los amigos de la pareja ¿Qué haces? Esta es una noche que me lleve Si eres un coche que bañamos un rato Así creo que te andro Dime qué haces si soy algún amigo Sanamos el blanco Dime qué haces si eres tú el marido y esa amiga confiante Yo no soy una luna, no, no voy a superírmelo Yo no voy a despedir a tus manos y a matarte los cuentos Yo no soy una luna, no, no voy a probar y te doy Yo no soy una luna, no voy a despedir a tus manos y a matarte los cuentos Yo no soy un progresivo y te duele Yo no soy una luna, no voy a despedir a tus manos y a matarte los cuentos Yo no soy una luna, no voy a superírmelo Yo no voy a despedir a tus manos y a matarte los cuentos Yo no soy una luna, no voy a despedir a tus manos y a matarte los cuentos Yo no soy una luna, no voy a despedir a tus manos y a matarte los cuentos ¡Pero sé qué! Oye mujer, lo que has provocado en mí Y no tengo explicación, pero nunca la emoción de sus seres Oye mujer, lo que has conquistado y yo Así como decir, lo que llores por ti, yo te amo Oye mujer, solo quiero darte un beso y no más Decirte lo que siento, ubicarte entre mis brazos y ya No más Los toques Sigue, 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 sigue la cumbia Sigue la cumbia Para bailar y gozar Oye mujer, yo me he enamorado de ti Si puedo ver a la piel, no me he enamorado de ti Y no hay nada Oye mujer, lo que has conquistado y yo Sí como decir, lo que llores por ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso y no más Decirte lo que siento, ubicarte entre mis brazos y ya Y no más 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 ¡Eh, palo! ¡Ahí, bacorina! ¡Y cuidado! ¡Cuidado, no te ponen la manita, eh! ¡Y por ahí! ¡Vacorina! ¡Pom, pom! ¡Vacorina! ¡Pom, pom! ¡Vacorina! ¡Pom, pom! ¡Vacorina! ¡Pom, pom! ¡Vacorina! ¡Roni! ¡Pom! ¡Vacorina! ¡Pom, pom! ¡Vacorina! ¡Rombe la mano aquí! ¡Vacorina! ¡Pom, pom! ¡Vacorina! ¡Pom, pom! ¡Vacorina! ¡Pom, pom! ¡Vacorina! ¡Rombe la mano aquí! ¡Ya me mando! ¡Oyelo! ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo gusta? ¡Ya tú sabes! ¡No, porque! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí vamos, mamá! ¡Ailelo bonito! ¡A los payasitos ahí en la pista de baile! y Bacorín ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡ceğimo! ¡Bien, bacorina! ¡Bom, pom, bacorina! ¡Pombela madre, bien! ¡Bacorina! ¡Bom, pom, bacorina! ¡Bom, bada madre, bien! ¡Bacorina! ¡Bom, pom, bacorina! Y ponme la mano aquí Pon, pon, pon Ponme la mano aquí Pon, pon, pon Ponme la mano aquí ¿Qué es lo que va? Chibi Pon, pon Ponme la mano aquí Pon, pon Ponme la mano aquí Pon, pon Pon, pon Pon, pon Ponpe la mano aquí Pon, pon Pon, pon Ponme la mano aquí Pon, pon 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 Dímelo ahí ¿Cómo dice? Ahora Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí ¡Los dos con Lucas! 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 Quiero bailar Quiero bailar Quiero gozar Quiero gozar Yeah Yeah Venga me거든요 Venga me apenas la banda Venga me apenas la banda Venga me apenas la banda Venga el que les haya рассos Venga me chino Tu esposo Mi achela Cariño Yeah 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 Oh La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Que no mano arriba, alegría, pasándola De lo mejor, nosotros también contentos por acá Así que siga disfrutando Pasándola ahí Con el rostro descubierto Ya vemos quiénes son los que han estado gozando Y siguen gozando en la pista ¡Vamos! 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 Anoche salí con los amigos Subeando el monstruo ¡Vamos! ¡Vamos! Toda la noche lo trago Me siento agua demasiado Hoy sí me estásendo Por que esta casa ya vi que me salto ¡Vamos! Hay que moverpilando en la puerta Y yo pide tu cama porque se me revetaba la cabeza Y dale, dale, lléame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, ya la metí por doce Y yo cuando te llame Dale, lléame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, ya la metí por doce Y yo cuando te llame la ventana, prendeme el aire Y dale, dale, lléame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, ya la metí por doce Y yo cuando te llame Dale, lléame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, ya la metí por doce Tráeme una botella de soda grande, ya la metí por doce Y yo cuando te llame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, ya la metí por doce Y yo cuando te llame la ventana, prendeme el aire Y yo cuando te llame la ventana, prendeme el aire Y yo cuando te llame la ventana, prendeme el aire Y yo cuando te llame la ventana, prendeme el aire Y yo cuando te llame la ventana, prendeme el aire Y yo cuando te llame la ventana, prendeme el aire Y yo cuando te llame la ventana, prendeme el aire Y yo cuando te llame la ventana, prendeme el aire Y yo cuando te llame la ventana, prendeme el aire Porque a mí me gusta, porque a mí me gusta Los pechos cantan de piel Un labio fuerte a la flor, porque a mí me gusta Un labio fuerte a la flor, porque a mí me gusta Un labio fuerte a la flor 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 Los borrachitos Adiós a Bacarlota Adiós mi bello amor Adiós mi bello amor Llegaron ya los toques cantando Adiós mi bello amor Llegaron ya los toques cantando Adiós mi bello amor Pajarillo, pajarillo, pajarillo Pajarillo, pajarillo barranquero Qué bonito son, tiene la cima que tiene dueño Tiene la cima que tiene dueño Música Caja Pajarillo, 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 pájarillo Trae la ubera, alegría que no muera, que espera, porque no muera Porque ya estamos en fin de semana En fin de semana, a ver ya ¿Qué pasó, vete? Yo estaba picando, ¿no? Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya en fin de semana y me empiezo a divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya en fin de semana y me empiezo a divertir El viernes, el veredero y el sábado también Y el domingo me enredo, ¿por qué me quedo bien? El viernes, el veredero y el sábado también Y el domingo me enredo, ¿por qué me quedo bien? Yo no bailaré caballito, es el ritmo más sensual Yo no bailaré contigo, si hay oportunidad Yo no bailaré caballito, es el ritmo más sensual Yo no bailaré contigo, si hay oportunidad Feliz, feliz, estoy feliz Feliz, feliz, yo estoy feliz Y seguimos cabalgando La Ota, la Ota, la Ota 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 Quítate ya la Ota, cuélvete la poner Soy parte que te duela, hay que mover el pie Quítate ya la Ota, cuélvete la poner Soy parte que te duela, hay que mover el pie La Ota, la Ota, la Ota La Ota, la Ota Me levanta temprano para ir a estudiar Me da un huevo revuelto para desayunar Mamá me lleva el coche y yo me pongo a soñar Cuando yo llegué a la escuela me voy pa' la realidad Me empieza la lección, se me alegra el cordón La maestra a mí me enseña a cantar Un rojo carón Que dice, que dice, que dice, que dice, que dice Mamá me lleva el coche y yo me voy pa' la verdad Má me lleva el coche y yo me voy pa' la verdad Má me lleva el coche y yo me voy pa' la verdad Má me lleva el coche y yo me voy pa' la verdad Má me lleva el boche y yo me voy pa' la verdad Má me va la verdad Má me lleva el coche y yo me voy pa' la verdad Que no lo haga la reina, que no quiere la niña prensa Ay, yo quiero un tequilita Y así, coño Agarra la oscura Mi hija es muy cariñosa, mi herencia es muy pesa No se le quita la niña prensa, la niña prensa Cuando el cabecero empieza a cercar la mesa Se quedó a media En cuestión de 40, 45 minutos Vamos a ver cuándo regresa nuestros amigos Vamos a ver eso, ya regresamos Vamos a salvar ahí a nuestros amigos Para Alexander Sontay Para Carlos Hernández, para Juan Pablo Escalante Para Maynor de Chile, Betón Para Maynor de Chile, Betón Para Maynor de Chile, Betón Para cohortes de Mythos por el Amparo de Chile, Betón Música Música